En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con un proceso, un sistema de costos, practicando las habilidades de toma de exámenes a medida que avanzamos. Primera pregunta. Las unidades equivalentes de producción son iguales al número de unidades que podrían haberse iniciado y completado, para los costos incurridos durante el periodo. B. El número de unidades terminadas. C. El número de unidades iniciadas y completadas. D. El número de unidades iniciadas y E. Las unidades físicas que se vendieron. Así que repasemos esto de nuevo para ver si podemos usar el proceso de eliminación. Por lo tanto, las unidades equivalentes de producción son lo mismo, por lo que tenemos una definición. ¿Qué son las unidades de producción equivalentes? Las unidades de producción equivalentes son iguales al número de unidades que podrían haberse iniciado y completado para los costos incurridos durante el periodo. Así que parece que podría ser. Ahí tiene una definición. Fíjate que también es un poco más largo. A veces, cuando tienes el tipo de descripción más larga, y algunos de los tipos de descripciones más cortas que siguen, a veces podría ser que eso podría ser una respuesta, o podría ser algo en lo que pensar, porque a menudo la respuesta es tratar de calificar cualquier tipo de cosas que en un caso en el que no sería cierto, mientras que si tienes una respuesta que no es verdadera, entonces no necesitas ninguna calificación para que aún más no sea verdadera. En otras palabras, una respuesta que es verdadera puede necesitar más calificaciones para descartar cualquier tipo de posibilidad, en la que pueda ser una respuesta falsa, mientras que una respuesta falsa podría ser bastante corta porque es falsa a primera vista, no necesita descartar ningún otro tipo de circunstancia. Pero en cualquier caso, iremos a ver el número de unidades terminadas. Por lo tanto, las unidades equivalentes de producción son las mismas que el número de unidades terminadas. Sí, tal vez me quede con ese por ahora para ver el número de unidades iniciadas y e iniciadas y completadas. Por lo tanto, las unidades equivalentes son las mismas que el número de unidades iniciadas y completadas. Es decir, si no lo sabemos todo, es posible que tengamos que mantener que uno de dice el número de unidades iniciadas. Por lo tanto, las unidades equivalentes son las mismas que el número de unidades iniciadas, probablemente no la iniciada. Las unidades de producción equivalentes son las mismas que las unidades físicas que se vendieron. Así que las unidades que realmente vendimos, probablemente no sean unidades equivalentes. Así que repasemos esto de nuevo. Las unidades de producción equivalentes son iguales al número de unidades para las que podrían haberse iniciado y completado, para los costos incurridos durante el periodo. Y fíjate que es muy similar a C, el número de unidades iniciadas y completadas durante el periodo. Entonces, debido a que son similares, voy a tratar de reducirlo a A y C. Por lo tanto, las unidades equivalentes son el número de unidades que podrían haberse iniciado y completado por el costo incurrido durante el periodo, o C, el número de unidades iniciadas y completadas, las que realmente se iniciaron y completaron. Y dado que son equivalentes, eso va a suponer que hay algún tipo de estimación involucrada aquí, así que, y realmente no hay una estimación en C, así que creo que va a ser una por esa razón. Por lo tanto, la respuesta va a ser que las unidades equivalentes de producción son las mismas que el número de unidades que podrían haberse iniciado y completado por los costos incurridos durante el periodo. Y recuerde que las unidades equivalentes son ese tipo de número de estimación que vamos a usar en el sistema de costos del proceso. Necesitamos estimarlos porque tenemos algunas unidades que no están terminadas. No son unidades completas. Por lo tanto, las unidades equivalentes nos van a ayudar a aplicar los costos al proceso adecuado mediante el uso de este tipo de herramienta de estimación, que son las unidades equivalentes. Siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario calcular unidades de producción equivalentes? A. Las unidades continuas tardan demasiado. El recuento de unidades lleva demasiado tiempo. B. Para estimar las unidades reales. Para estimar las unidades estimadas. C. Todo el trabajo para hacer que una unidad esté 100% completa puede no haberse completado en un período de tiempo, o para tener en cuenta el deterioro. Así que vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación. ¿Por qué es necesario calcular unidades de producción equivalentes? Un conteo continuo de unidades lleva demasiado tiempo. Por lo tanto, se tarda demasiado en contar las unidades. Así que usamos unidades equivalentes. Eso no me parece del todo correcto. Creo que, en cualquier caso, probablemente querríamos contar las unidades. Así que equivalente, no creo que vaya a eliminar, ya sabes, el conteo físico. Si necesitamos uno ve la estimación de unidades reales a unidades estimadas, para estimar unidades reales a las unidades estimadas. Y podríamos, posiblemente si vamos a tener unidades equivalentes, podríamos pensar, ya sabes, tal vez estamos tratando de hacer algún tipo de estimación de unidades equivalentes. Así que me quedaré con eso por ahora. C. Dice que todo el trabajo para hacer que una unidad esté 100% completa puede no haberse completado en un período de tiempo. Así que está bien, me quedaré con eso por ahora. Es posible. Eso parece cierto. E. Dice. Dice que hay que dar cuenta del deterioro. Así que hay que dar cuenta del deterioro. Así que voy a dejar eso por ahora, y vamos a repasarlo de nuevo. ¿Por qué es necesario calcular unidades de producción equivalentes? Así que B. Dice que hay que estimar las unidades reales, a las unidades estimadas. Y fíjate que B y E son algo similares. Y luego, ¿por qué E dice que hay que dar cuenta del deterioro? Fíjate que B y E. Si estuviéramos tratando de estimar lo real, las unidades reales lo estimado y lo real, tal vez lo estemos haciendo, posiblemente para tener en cuenta el deterioro, o posiblemente estemos tratando de ver cómo nos fue en términos de producción. Pero eso es más una herramienta de presupuesto. Así que en realidad, no lo es. No es B, y no es E, porque B parece más una herramienta de presupuesto aquí. Y lo que estamos tratando de hacer aquí, realmente, es asignar los costos. Estamos asignando los costos a las unidades que no están exactamente terminadas o terminadas. Así que no es como si estuviéramos tratando de estimar las unidades al principio y luego ver qué sucedió al final, y ver cuál es la diferencia, para ver cómo lo hicimos y posiblemente tener en cuenta el deterioro. Lo que estamos haciendo, en cambio, es tratar de calcular las unidades equivalentes para asignar los costos al proceso adecuado a medida que avanzamos. Y así ve la respuesta correcta en una nota de nuevo, ve el tipo largo de una respuesta más larga de nuevo. Y eso posiblemente podría ser una indicación, a veces, de los niños, de vez en cuando en una pregunta de opción múltiple. Si ven que C tiene estos términos de calificación, o es más específica en algunos aspectos que las otras respuestas, podría ser más específica porque, de nuevo, está tratando de descartar aquellos casos en los que no sería cierto, para que pueda ser una respuesta verdadera, lo cual, de nuevo, realmente no necesitas hacer eso con respuestas que no son correctas porque no son correctas. No necesito matizar nada para que sea más incorrecto. Así que sólo eso podría aparecer de esa manera en la que sabes que una respuesta más específica, una respuesta más detallada, una respuesta matizada, podría ser correcta en algunos casos. Entonces, la respuesta final, ¿por qué es necesario calcular unidades de producción equivalentes? ¿Unidades de producción? Se es posible que todo el trabajo para completar una unidad al 100% no se haya completado en un periodo de tiempo. Eso significa que tenemos unidades parcialmente terminadas. Y, por lo tanto, no podemos contar sólo la unidad que está parcialmente terminada en términos de inventario. Entonces, si vamos a tratar de asignar costos, usamos la herramienta de unidades equivalentes para ayudarnos a hacer esa asignación. Así que...